Bueno, yo recogiendo un poco el testigo de vuestros ejemplos, creo que es verdad que influencers ha habido siempre, que al final es un término para definir ahora el liderazgo, pero es de un aspecto de las redes sociales, pero que en la definición de ahora creo que es más superficial, porque tú cuando dices este es influencer o este es líder, le vas a dar más carga al líder que al influencer. Entonces, con el ejemplo que has puesto tú, a mí la verdadera influencer, porque utilizó las redes sociales de ese caso me parece Rosalía, que fue capaz de coger ese vídeo y ir a, que no digo que él no lo sea, más que nada porque a él no le conozco, te lo digo porque yo a Rosalía también la sigo en redes sociales y es una artista que replica cada cosa que ponen de ella, en este caso se vio el vídeo entero y fue paso a paso, bueno, pues eso da una bidireccionalidad, que creo que un influencer, como lo tenemos definido ahora con las redes sociales, no lo tiene. Que es, bueno, pues poner lo feliz que estoy de vacaciones o lo bonita que es mi ropa, bueno, pues lo que he dicho antes, los distintos tipos de influencers que hay. Que sí que se vende un aspecto de que formas parte de una comunidad y tal y que te pueden dar tu opinión, pero yo realmente pienso que esa opinión a veces, bueno, pues puede, puede tener más importancia o menos. No sé, cuando tú le dices a, es que no lo he puesto en práctica nunca, pero igual sería interesante ponerle a alguien, a una chica, no sé, a alguien que tenga muchos seguidores en plan, me encanta tu colección, de dónde lo has sacado tal, y ver que me contesta, si me contesta realmente, sabes, que creo que esa es una parte importante, ver cómo reaccionan los líderes o influencers ante sus seguidores, cómo les importa su opinión, no sé, cómo le quieren motivar con sus mensajes o calar de verdad con un aspecto moral o lo que sea que quieran comunicar, cómo lo hacen, ¿no? Que creo, bueno, creo que se ha hecho la direccionalidad o alguien unidireccional que expone y ya está. Gracias.